Música Hey, que pasa chavalísticos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 4 Hace un montón que no subía este juego Estamos en el capítulo 5, Héctor Alcázar y estamos aquí con Sam En el capítulo anterior estuvimos haciendo una vida normalita con Nathan Hay que correr con ellos, hay que seguir a Héctor Alcázar Vamos a intentar hablar poquito porque se escucha el diálogo un poco flojito Vale chicos, incluso me notaréis un poco más callado Ya ves, se ha apagado ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como contar en bici Abran todas las puertas Héctor Si haces eso, iniciarás un puto lotín Exacto Háganlo No te alejes Sam A ver No me acuerdo cómo se Vale Es que no me acuerdo cómo se cubría A ver, con el círculo Vale, sí, era con el círculo Buah, cuánto tiempo sin jugar Bueno Eh Vale, vale, vale Vale, en la cabeza Ah, que se nos cuenta Vale Vale, vale Eh, que me están dando Vale 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 Intentaré no morir Vale Ah, que no tengo balas Manda 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 Que no tengo balas, chicos No tengo balas ¿Dónde consigo balas? ¿Dónde consigo balas? ¿Cómo no sé? Sí, ya veo Vale Pues ahora que Ahí, mira Aquí Aquí Que hay balas Incluso Vale Vale ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? Sí ¿Por qué dónde cubres? Samuel Cúbrete detrás de algo ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hálo! Bueno ¿Cómo se corre? Con la X era, ¿no? Sí, con la X Buah Vale Vale Vale, huimos Eh, venga Toma Para tu casa Bueno Pues las cojo desde lejos ¿Sabes? Toma Vaya Genshin en la cabeza Otro 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 Buah Está buenísimo Vale Perfecto No puedo recargar Pero voy a conseguir Balas Balas y balas El área está asegurada Estamos bien Samuel Cúbrete, Samuel Samuel En unos momentos Seremos libres Obrá ¿Estás listo? ¡La vacía se va! ¡Vamos! 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 Me tenía tiro Maldito seas Muerto ¿Cómo se recarga? Bueno Vale Estamos casi fuera Me cago en todo Buah Joder Que paliza Me están metiendo Vamos a beber un poco de agua Me quiero cubrir Ahora Que di... Bueno Uff Es difícil, eh, chicos Buenísimo ¿Cómo se recarga? Ah, manteniendo el triángulo Ah, espérate No muere Ah, por aquí ¿Qué hay que hacer? ¿No sea por aquí? Ah, sí, por aquí Anda que... Aguanta No, no, estoy bien. Estoy mejor de bien. Toma, estás deshidratado. Vamos, bebe. Gracias. En fin, ¿qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Entonces... ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Iberi? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Pero... No es que Iberi haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Me caes bien, Samuel. Y más importante... Te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás. El problema es... Que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En seis meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Toma. Vamos. A ver. El pueblo más cercano está a diez kilómetros por ahí hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Buah. Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Así que... Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rave y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Iber y no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rave. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Rave no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en Internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca. ¿Te acuerdas? Joder, está entera. Eideri hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de... Solo de tres días en la hacienda Rosy. ¿La hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. No, tío, escucha, no puedo. ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No. No, 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 ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. No. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamison acaba de aparecer con los permisos. Sí, lo sé, lo sé, pero parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Sobre todo en Malasia. Sí, es que no sé por qué no le dices la verdad, Drake. Dos coches. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide relajarse? No, no se rajará. ¿O por si hervillan? Sam. Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Venga, va. Adelante, dilo. Y si roba la cruz y se la queda. No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, no, no. Mira, necesito que también confíes en él. ¿Vale? Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confea. Intenta no mancharte. Gracias. Aquí, chicos. Lo vamos a dejar porque es un nuevo capítulo. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribiros para más contenido de Uncharted 4. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.